Este vamos a hacer como que entrevistas al reportero, una cosa que no se ha visto nunca. He preparado preguntas, respuestas, quiere decir que yo contesto. Bueno, cuando quieras. ¿Tú ves tú? ¿Te han dicho alguna vez que eres uno de los mejores reporteros de la actualidad? Yo prefiero no hacer caso a este tipo de comentarios. Bueno, eres un vinde por lo que veo. Eso dice mucho de tu grandeza. Es verdad que tú y Lulogio... 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 Lulogio. Vale, vuelvo, ¿vale? Es verdad que tú y Lulogio no os aguantáis y hasta habéis llegado a las manos en más de una ocasión. Bueno, entro al trapo de los rumores porque si entras es que ya no sales. ¿Te han dicho alguna vez que eres más bajito en persona y que te imaginaban más alto? No, esto no me lo han dicho nunca nadie porque no es verdad, yo no soy bajito. ¿Cómo? Que no me han dicho nada de esto, nunca. Bueno, sí. Alguna vez me lo han dicho, pero no mucho. También tú vas a matar, ¿eh? Me preguntas unas cosas que tiras a hacer daño, a donde duele. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Esto me parece un poco ya de primero, ¿no? De periodismo. Para terminar. Venga. ¿No crees que pedir a la gente que te haga estas preguntas que tú mismo has redactado es caer muy bajo? Normalmente los reporteros no responden, estoy haciendo una vuelta en más, ¿no? Es que de hecho la pregunta es que me parece... Es lo que me parece caer bajo, esta pregunta. Yo creo que es un poco egocéntrico. ¿Cómo egocéntrico? No, pero ¿eh? ¿Tu madre no se avergüenza un poco así como de ti? Sí que he oído cosas, ¿no? De vecinos que han dicho que bueno es lo que hace tu hijo. Pero mi madre no. Bueno, a mí no me lo ha dicho. Seguramente sí que se avergüenza, no lo sé. Muchas gracias por atenderme. Tus preguntas me impresionaron muchísimo, la verdad. ¿Te preguntas? ¿Te las has preguntado tú? Sí, pero me lo escribiste tú. Gracias a ti. De verdad. ¿Has saltado una pregunta? A ver, mazapanes. Están buenos durante todo el año. Continúa, continúa. Esto luego lo cortamos y ya... Bueno, vale.